¡Una vez más! ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Y estiramos! ¡Bien! ¡Ay, chicos, llegan justo a tiempo! ¡Estamos haciendo aerobics con Sue! ¡Ay, Sammy! Cuando te dije que quería estirarme un poco, no me refería a eso. Dijiste que te dolía la espalda después de trabajar en el escritorio. Deberías descansar más seguido, ¿verdad, chicos? ¡Sam, el instructor, no te va a guiar mal! ¡Ay! ¿Me puedes recordar por qué te convertiste en mi instructor de entrenamiento? ¡Es obvio! ¡Los Slimes somos más activos y flexibles! ¿Ves? ¡Ay, está bien, está bien! ¿Entonces qué sigue? ¡Entonces, párate sobre tu pierna izquierda! ¡Ajá, ya! ¡Ah! ¡Hola, Ginger! ¡Únete a nosotros! ¡Repite después de mí! ¿Ginger? ¡Muy bien! ¡Espera! ¡Sam, el instructor, no se rinde! ¡Sam, ¿a dónde vas? ¡Ay, ya no puedo! ¡Ah! ¡Sam, estás despedido! ¡Hola de nuevo, chicos! ¡La lección de aeróbic se canceló! ¡Una lección de manualidades está a punto de comenzar! ¡Y hoy vamos a hacer... ¡Redoble de tambores! ¡Una caminadora para un hámster! ¡Lista! ¡Miren! ¡Esta es nuestra futura caminadora! ¡Por San Burundango va a ser tan genial! Bueno, vamos a empezar. ¡Ups! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ay, nos olvidamos de medir a Ginger! ¡No podemos hacer la caminadora correctamente así! ¡Ah, ahí está! ¡Rápido! ¡Necesitamos atraparlo! ¡Espera! ¡Ajá! ¡Te tengo, amigo! ¿Aquí? ¿Y por acá? ¡Ah, perfecto! ¡Tome todas las medidas! ¡Toma, Ginger! ¡Te la ganaste! ¡Perfecto! ¡Escribamos las características de nuestro hámster! ¡Y... ¡Es hora de recortar todos los detalles! ¡Le pediré a nuestro vecino Roger que nos ayude! ¡Es muy bueno con esto! ¡Es muy difícil! ¡Incluso peligroso! ¡En esta etapa es mejor pedirle a un adulto que nos ayude! ¡Ya estamos listos! ¡Chicos, miren esto! ¡Roger hizo un muy buen trabajo! ¡Hm! ¡Debería pedirle que me enseñe a cortar piezas también! ¡Increíble! ¡Haremos la mejor caminadora del mundo! ¡Chicos, miren! ¡Este es el panel lateral de nuestra caminadora! ¡Necesitaremos dos! ¡En cada uno debemos hacer tres agujeros! ¡Asegúrense de pedirle a un adulto que les ayude con un taladro! ¡Chicos, vamos muy bien! ¿Qué es esta cosa extraña? ¡Es un motor! ¡Una de las partes principales de nuestra caminadora! ¡Interesante! ¡Sí, estoy de acuerdo! ¡Ginger va a estar encantado! ¡Claro! ¡Ahora tenemos que poner todo junto! ¡Por cierto, chicos! ¿Les gustan nuestras manualidades de madera? ¡Escriban en los comentarios lo que más les gusta ver! ¡Extraño! ¿A dónde se fue? ¡Sam! ¿Dónde estás? ¡Voy! Toma, lo encontré en el suelo ¡Gracias! ¡Eres el mejor asistente del mundo! Ahora tenemos que unir estas dos piezas ¡Así! Aquí insertamos un perno ¡Y lo aseguramos con una tuerca! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Qué sistema tan complicado! Bueno, estamos haciendo una manualidad inusual, Sammy ¡Muy bien! ¡Vamos a martillar este clavo! ¡Y otro más! ¡Tengan mucho cuidado en esta etapa también! ¡Perfecto! ¡Esa sí es una manualidad genial! Con la ayuda de este motor, la correa girará como una de verdad ¡Uy, mis quesos! ¡Tendremos una caminadora inteligente con un cerebro! Bueno, ¿qué tenemos aquí? Para que nuestra caminadora funcione necesitamos dos tubos de plástico de este tipo ¿Ven? Son rodamientos Hacen que los tubos giren ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Se usan en los spinners! ¡Por eso giran de esta manera! ¡Eso ayuda! ¡Ay, cuidado, Sammy! Primero ponemos una arandela Y luego un tubo Así Pídanle a un adulto que corte una arandela así de grande con una sierra de agujero ¡Ay! Esto es peligroso ¡No lo usen sin adultos! Este lado del tubo va aquí ¡Perfecto! Ahora los conectamos ¡Y aquí vamos! ¡Impresionante! Aquí está el toque final O mejor dicho, el clavo ¿Ya terminaste? ¿Ya está listo? Sí, Sammy Creo que vamos muy bien ¡Chicos, chicos! ¡Nuestra caminadora va a empezar a funcionar! ¿Recuerdan el motor? Vamos a conectarlo al interruptor para controlar la velocidad de la caminadora ¡Zoo! Y si no funciona, ¡será un desastre! ¡Ay, cálmate, Sammy! Torcí los cables de esta manera para que puedan interactuar mejor entre sí ¿Y qué vas a hacer tú? ¡Usa tu cerebro! ¡Espera, Sammy! Primero necesitamos conectar los cables con el motor ¡Con cuidado! ¡Impresionante! ¿Ginger, te gusta? ¡Oye! Lo hacemos para él y ni siquiera voltea a verla ¡Sammy, estoy segura de que te gustará el resultado! Por cierto, ¿has visto el interruptor? ¡Aquí viene! ¡Toma! ¡Bien hecho, Sammy! Ata los extremos de los cables al bloque de este lado ¡Me siento como neutralizador de minas! Vamos a ficarlos con los tornillos muy bien ¡Ahora vamos a fijar el panel frontal! ¡Lo traje! ¿Soy bueno? ¡Guau! ¡Gracias, Sammy! Te debo la pizza más grande sin queso ¡Woohoo! ¡Pizza! Necesitamos un poco de pegamento ¡No te vayas a atascar! ¡Presiónalo bien! Ahora vamos a asegurar el interruptor ¡Así! ¡Ay, Sue! ¿Cuándo podrá Ginger finalmente evaluar nuestra creación? ¡Muy pronto! ¡Ya casi terminamos! Solo necesito pegar esto con el pegamento caliente ¡Vamos a intentarlo! ¡Funcionó! ¡Y ahora vamos a decorarlo! ¡Por supuesto, señor decorador! ¡Tenemos que hacerlo! Vamos a pegarlo aquí ¡Se ve muy bien! ¿Tú qué crees? ¡Ay, es una verdadera obra maestra! Sí, solo queda una cosa principal por hacer ¡Ay, casi nos olvidamos de esa cosa principal! ¡Todo está bajo control, Sammy! ¡Listo! ¿Qué más podemos añadir? ¡Ya sé! ¡Más detalles! ¡Adelante, Sam! ¡Es justo lo que te gusta! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Miren lo que hicimos! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Vamos, Ginger! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Ay, se está esforzando mucho! ¡Es realmente increíble! ¡Ginger tendrá éxito! No creo que vaya a parar ¿Qué pasó? No esperaba que los hamsters pudieran correr en una caminadora tanto tiempo ¡Hemos estado entrenando por tres horas! ¡Y todavía quieren más! No puede ser, está cansado nuestro gran instructor ¡Ni en tus sueños! ¡Vamos, Ginger! ¡Chicos! Espero que les haya gustado nuestro video de hoy Estaremos encantados si presionan me gusta Y se suscriben a nuestro canal para no perderse los nuevos videos ¡Hasta pronto! ¡Aquí estoy, chicos! ¡Nos vemos después! ¡Can, por favor! ¡No! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡No! Gracias por ver el video.